Afición, nos queda Mellado para rato. Gran noticia para el Jimby Cartagena que amplía el contrato de Mellado hasta 2027. Un jugador con muchas ofertas y que es el buque en sinia del club. Importante, también está llamado a ser Esteban en el Pozo Murcia-Costa Cálida. El Pivot que después de pasar por Rusia y por la Liga Portuguesa vuelve ahora a la Liga Española para decir, para fichar, según ha dicho, por el club más importante. He venido a un sitio muy acertado. Es un club grande, con mucha historia y qué mejor forma de que volver así. Siempre piensan en llegar a lo más alto y lo más alto es jugar en el Pozo. Sé a donde vengo y sé a lo que quiero venir. Venir al Pozo es venir a aspirar a ganar títulos. Este club merece alcanzar objetivos grandes y vengo a aportar todo lo posible para que se cumplan.